No te olvides del palo si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más lermos los caminos para el que va cargada más Y ahora que somos hilos, ya pitás como el que más No cambies nunca de brillo que no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando miras para atrás No te olvides del palo si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar